Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El olvido es la mejor venganza y también el mejor perdón. ¿Cuántas ocasiones no hemos sido ofendidos, no hemos sido maltratados, no hemos sido ninguneados, hombre? Amigas, amigos, que esas actitudes de desdén, de desprecio, de ofensa hacia nuestras personas, no se queden guardadas aquí en el corazón. Siempre, pero siempre, la mejor venganza es olvidarlas y desde luego también es el mejor perdón. Así es que, amigas, amigos, todas las ofensas que nos hayan producido, hay que olvidarlas. Esa es la mejor venganza y desde luego también el mejor perdón para quien no las profilió.